Bar, visite nuestro bar Bar, visite nuestro bar Bar, visite nuestro bar Y no quiero ni hablar de las niñas que te puedes ligar Bar, visite nuestro bar 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 Estoy llorando en mi habitación No se nubla mi alrededor Ya se fue con un niño pijo No importa si está blanco Y un jersey amarillo Por el parque de tropas Cuando se besan lo pasan patas Voy a vengarme en ese marica Voy a llenarte el cuello De polvos pica pica Venga amor, devuélveme a mi chica Te retorcerás entre polvos pica pica Chufre mamón, devuélveme a mi chica O te retorcerás entre polvos pica pica Marta 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 Vivo veo yo Marta tiene un pasajero En su corazón En su corazón Siente un golpe en mi pecho De solos que ya deshace Ha salido el marcapasos Entre víteras y sangre Mira adentro Mira de cojitos tiene Es idéntico a su padre Es idéntico a su padre Juega con todos los niños Desarranca el corazón Se los come con tomate Que es impárico No hay criatura más hermosa Que pequeño marcapasos Marta está ya como loca De mánico Oh mío, de mánico Oh mío Siente un golpe en el pecho Yo solo quería besarte Ha salido marcapasos Entre víteras y sangre Mira de cojitos tiene Es idéntico a su padre Es idéntico a su padre